El Comité ProCiegos Porque lo que nosotros necesitamos más que todo es la vista y las manos Yo soy sordo y nací sordo Busqué trabajo y fui al comité y gracias al comité me buscó trabajo Yo trabajo aquí, guardo cosas, cuando veo me explican y trabajo Y tengo muy claro cuando me explican, gracias Con José no me ha costado mucho porque capta luego lo que uno le dice A ver, como le lee los labios también Y aparte que con los compañeros es que les digo lo que tienen que hacer y entienden a la perfección Y aquí digamos lo que he revisado, contado y empacado lo puede realizar perfecto a sus condiciones Los sordos, trabajamos, es muy difícil pero yo estoy bien Tengo amigos sordos que buscan trabajo y les digo que pueden hacerlo Por supuesto que las personas como José son un ejemplo de vida Que nos motivan a alcanzar nuestras metas y nuestros sueños Horacio Porras en cámara, Felipe Castellanos, Nuestro Mundo Horacio Porras en cámara, Felipe Castellanos, Nuestro Mundo